y bueno os vengo a avisar de que farlight 84 parece que ha revivido o sea yo no lo había enterado pero desde el mes pasado están haciéndole como un lavado de cara y el juego pinta bastante guapo la verdad no ha mejorado mucho ya hay una versión de pc se puede jugar desde steam y os voy a decir cómo se obtiene la beta desde android os dejo el link directo de descarga en móvil vale podéis jugarlo desde ya pero en pc se puede jugar ya pero rellenando un formulario este de aquí es el formulario simplemente rellenáis esto y al cabo de dos días pues o llega la que y como veis aquí está en steam y se puede jugar desde ya prácticamente no sé cuándo es el lanzamiento global pero está nada de salir y sin más en android ya no podéis jugar y lo dicho esto es todo espero que os haya molado si te ha gustado y nos vemos en la próxima chau